Esto dice Pablo y Silas Para que la gocen Eso es Pablo y Silas Esto es de la producción La Flor de la Vida Pablo y Silas estaban en la cárcel Pero ellos no estaban llorando A pesar de que estaban encerrados Ellos alababan a Dios Y tu mermana, y tu mermana Porque no alabas a Cristo el salvado Y tú que eres libre Alaban a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados Pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban Glorificaban a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados Pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban Glorificaban a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encarcelados Pero sabes, ellos no estaban llorando No, dice la Biblia que estaban cantando Saltando, gritando Alabanzas al Señor Aleluya Alabale, hermano, en cualquier circunstancia Pablo y Silas estaban en la cárcel Pero ellos no estaban llorando A pesar de que estaban encerrados Ellos alababan a Dios Y tu mermana, y tu mermana Y tu mermana, porque no alabas a Cristo el salvado Tú que eres libre Alaban a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados Pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban Glorificaban a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados Pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban Glorificaban a nuestro Dios Y es que en el nombre de Jesús, hermano Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús hay victoria Hay poder Hay poder Sin igual poder Aleluya Amén